Bien, segundo bloque del programa ya hemos anticipado la presencia de Esteban Martín Piaggio, subsecretario de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad, y precandidato intendente por el Frente para la Victoria, además de otras cosas que la gente conoce, un amante de la música y de la batucada. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Bien, bien, gracias Daniel por la invitación, un gusto. Entonces, ¿qué te llevó a decidirte con esta nueva idea política, no? Porque no es fácil decidirse para un lugar que todos los hombres de la política dicen que es el lugar más desgastante que hay en la política, no? Bueno, creo que un poco viene madurando una idea entre un grupo grande de vecinos, de compañeros, de funcionarios, que era también tomar un desafío que creo que es en primera instancia como integrante de un partido político, de un frente, de tomar el desafío de la continuidad, que creo que me parece que es un poco lo que quizá todos los jóvenes nos planteamos como primer gran desafío. Y lógicamente que después, bueno, uno viene ya trabajando en dos gestiones seguidas, muy comprometido con temáticas importantísimas de la gestión, como es la salud, como es desarrollo social, en muchísimo contacto con el vecino. Y, bueno, uno también va percibiendo también que eso puede ser una posibilidad que se concrete, que es una posibilidad que puede ser real. Y en función de eso es que uno va por ahí elaborando, primero internamente esta idea, y después lógicamente con un grupo grande en donde, bien decís vos, es un desafío importantísimo, realmente que nos interpela también como dirigentes políticos, y creo que lo asumimos con mucha responsabilidad, y seguramente el tiempo va a ir madurando esta cuestión, que por ahora, lógicamente, que es una expresión de deseo, y una firme convicción de trabajarlo ese deseo. Creo que en eso se basa fundamentalmente la cuestión personal, más que nada. Vos hablas de llegada al vecino, de trabajo diario en casi ya dos gestiones, y políticamente, porque uno sabe que en la ciudad hay referentes dentro del oficialismo que han optado por un camino parecido al tuyo, ¿con quién te sentís respaldado? Decir, bueno, me apoya tal referente. O eso, digamos, es una cosa que por ahora vos no le asignás tanta importancia. No, 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 eso es sumamente importante. Creo que el Frente para la Victoria tiene, a ver, repito un poco los conceptos que todos nuestros referentes y nuestros dirigentes, como puede ser el caso de Juan José Bahiro, nuestro intendente, del senador nacional, Pemo Guastavino, de la diputada Liliana Ríos, bueno, y otros dirigentes que también venimos conversando en la cuestión. Creo que el Frente para la Victoria, fundamentalmente, tiene, lógicamente, que un gran desafío, un doble gran desafío para el año 2015, que es, en primera instancia, reforzar una gestión, una gestión de gobierno que realmente nos está todos los días desafiando a reforzarla, a adquirir nuevos compromisos. Creo que esa es una cuestión fundamental para el 2015. Y el otro, lógicamente, que el Frente para la Victoria está empezando quizá a consolidar algunos referentes que puedan ser la continuidad de este proyecto. Creo que en esa lógica, todo el Frente para la Victoria toma, lógicamente, como una cuestión muy positiva que exista seguramente para el año que viene alternativas varias para poder disputar en este caso puntualmente la Intendencia. Y creo que todos los compañeros que están en ese camino estamos viendo esa cuestión con muchísima, también, alegría, porque es una cuestión importante que el vecino tenga, quizá como no nos ha pasado en algún otro momento, la posibilidad de poder tener una interna en donde en las primarias el vecino pueda elegir, ideológicamente, por principio, por convicciones, pueda elegir el rumbo que le quiere asignar a esta continuidad. Creo que los referentes también, por eso decía, lo expreso como una cuestión a título personal, pero que vienen comentando en el último tiempo de esa manera, como viendo con muchísima alegría la cuestión de que en este trasvasamiento generacional seguramente las opciones sean múltiples. Me parece que para el vecino es una situación cercana a lo ideal, ¿no es cierto?, que se pueda elegir entre varias opciones. Me lo nombraste a Guastavino, a Bailo y a Liliana Ríos, no me la nombraste ni a Angerosia, ni a Yerdó, ni a funcionarios como del Canto de la Fuente, digamos, o sea, es por una cuestión en particular, digamos, tenés considerado que estás más cerca de Pemo, Bailo y Río. No, creo que son todos referentes importantísimos, compañeros que llevan muchos años militando, y muchísimos años también en puestos claves, son referentes todos y creo que con todo lo que me agregaste ahora también he tenido siempre un diálogo muy fluido, y con algunos más, con algunos menos, pero en el caso del senador Yardó tenemos diálogo, y lo hemos tenido siempre, con el caso de Leticia también, la diputada, hemos tenido muchísimo diálogo, en parte en aspectos vinculados a la función, y en otra parte cuestiones políticas que van a ser, creo yo, son el dilema de todos nosotros como responsabilidad, como dirigentes, creo que no nos desvela seguramente, no nos desvela mucho la cuestión de definiciones ahora, nosotros que estamos realmente todavía con ciertas cuestiones muy claras y muy concretas de la gestión, pero que con todo ello venimos elaborando realmente, pensar, a ver Daniel, nosotros creemos que los jóvenes necesitamos también pensar cuál es el futuro, o sea, creo que los jóvenes hemos querido también disputar sanamente las mesas de debate, las mesas participativas en donde se está, en cierta medida decidiendo cuál es el futuro, ustedes imagínense, yo relativamente me considero joven en la ciudad, vivo hace muchos años acá, me crié en la ciudad, tengo toda mi familia acá, y soy padre de familia acá, ¿cómo no a la edad mía tener un fuerte compromiso para decidir el futuro? Y en eso están lógicamente las aspiraciones. Yo lo veo muy, a alguien que es un compañero de gabinete, pero a su vez es un contrincante, digamos, ¿no? Hoy por hoy como Germán Grané, muy de la mano del Intendente Bailo, digamos, en cuanto a aparición pública, ¿eso te preocupa o considerás que es parte de la gestión y de las decisiones de Bailo? No, creo que, Daniel, con total sinceridad, creo que son todos compañeros realmente, que seguramente cuando llegue el momento van a seguramente tener, en función de las aspiraciones de Germán y las aspiraciones que yo pueda tener y las decisiones que también tomen nuestros referentes, va a llegar el momento, seguro que el propio vecino va a poder ir diferenciando si el término se me permite. Y después, la actualidad, nos, reitero, nos desafía a trabajar en el día a día y cada cual de nosotros tiene diferentes funciones. Yo sé que son todos ellos compañeros que están poniendo muchísimo empeño para que la gestión termine lo más alto posible en Guadalajú y creo que eso me parece que es prioridad. Es prioridad también para todos los compañeros que están acompañándome en este desafío. Tengo muchísimos compañeros que están dentro de este grupo y que están siendo parte de la función y tienen tareas difíciles e importantes que les preocupa de momento. Así que yo creo que va a llegar tiempo para esas diferenciaciones, seguramente. De todos los que te nombré, entiendo que tenés mejor relación, o sea, de toda la lista, ¿no? Guastavino, Bailo, Ríos, Anjerosa, Yerdó, Del Canto, De La Fuente, no sé. Me parece que tenés mejor relación con Leticia Anjerosa, ¿o no? De todos ellos. Sí, tengo una muy buena afinidad con Leticia, sí. ¿Qué pasa si Leticia te dice, mirá, quiero ser yo la candidata a intendente? No he tenido charlas de ese tipo, Daniel, con Leticia. Sí, hemos hablado muchísimo, el compromiso que los dos nos reconocemos mutuamente con respecto al proyecto. Sinceramente, sería hacer futurología, poder definir, porque con Leticia puntualmente, se lo pueden preguntar, porque no hay ningún inconveniente, no he hablado de cuestiones de candidatura, sí, de reconocer ella y reconocer yo por mi parte, primero reconocerle toda la trayectoria, el trabajo que tiene como militante en la ciudad, en muchísimos años, la historia de vida que tiene y que tenemos muchísimas afinidades y ella también ha reconocido felizmente la posibilidad de que yo encarne el proyecto en la continuidad, así que creo que no te sabría decir exactamente qué pasaría en esa hipótesis. Bueno, entiendo que te marcas en el proyecto Uribarri, digamos, ¿y qué pasa si desde, porque tengo una versión de que desde el ciolismo te están mirando con cierta simpatía, ¿qué pasa si te dicen, mirá, queremos que seas nuestro referente como candidato a intendente? No, creo, a ver, creo que, yo trato de respetar realmente dentro de la cuestión que me toca vivir también como con poca experiencia también en el ámbito político, más allá de los años en la gestión, creo que respeto absolutamente a todos, lógicamente, pero estamos todos sumamente consustanciados con el proyecto de nuestro gobernador y que creemos firmemente que el gobernador puede representar el sueño también de todos los enterrianos en el buen sentido y que tenemos los enterrianos una posibilidad histórica, independientemente de que todo termine concretándose como uno tiene expectativas, cuestiones que uno le reconoce también al gobernador, estar encarnando un desafío difícil, imagínense lo que debe ser encarar la cuestión de poder llegar a hacerse conocido en todo el país, así que creo que todos los dirigentes del Frente para la Victoria en Guadalajú ven y reconocen en la figura de Uri Barri nuestro líder natural y reitero, respetando absolutamente a todos porque tampoco me creo en condiciones de poder hacer juicio de valor qué dirigentes valen más que otros, pero sí reconociendo la figura de Uri Barri, un dirigente que tiene una proyección a nivel nacional que quizás nunca nadie de nosotros nos hubiésemos esperado y que le toca jugársela por un desafío muy importante y creo que todos nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para poder apoyarlo. ¿Y qué, digamos, cuánto va de... ¿Hace cuánto vas caminando, vas haciéndote camino? Hace aproximadamente... O sea, a partir de la decisión, ¿cuánto...? La decisión aproximadamente hará medio año, Daniel. ¿Y qué fue lo mejor y lo más complejo con lo que te encontraste? Es decir, bueno, acá me parece que tengo que laburar más en este punto. Creo que el principal punto sería, más que nada a título personal, es que uno pueda poder ahora, en el rol que le tocaría en este desafío, poder justamente representar una opción política, ¿no es cierto? Creo que me toca, vos lo decías al comienzo, por otras cuestiones de actividades de otro tipo en la ciudad, me toca quizá ser algo conocido por los vecinos, pero desarrollándome en otro ámbito. Y quizá el desafío más grande es a ese mismo vecino poder contarle que uno también quiere comprometerse y ser una opción para poder llevar adelante los destinos de la ciudad. Bueno, creo que el desafío más grande también es eso, ¿no es cierto? Poder constituirse como quizá un militante político que también quiere o propone un proyecto para ir a la Intendencia. Y después, por ahí lo más positivo, Daniel, es que lo que habitualmente más nos motiva en este proyecto es el cara a cara y el concepto que la gente tiene del trabajo desarrollado durante muchos años, del aspecto vinculado a la cultura, bueno, el desarrollo de una profesión desde ya de muchos años en la ciudad. Creo que esa es la parte más positiva y que es la que más, en el fondo de la cuestión, es la que más me motiva. Creo que quizá uno afronta muchísimas cuestiones más desagradables que por ahí la lucha política puede tener en virtud de que va sintiendo que el vecino acompaña quizá esa proyección. Y que también esto uno lo interpreta como una construcción a largo plazo. El 2015 nos pone una interesantísima meta ahora a corto plazo, pero realmente en el fondo de la cuestión la construcción política que más nos llama es la construcción política a mediano y a largo plazo. Creo que lo pudimos demostrar también en la gestión que las políticas que realmente daban una satisfacción en políticas sanitarias, por ejemplo, las políticas que encarábamos mirando a mediano o a largo plazo. Creo que muchas veces en política improvisamos mucho y vamos generando mucho en cuestión de agendas que nos sobreimponen y poco nos podemos proyectar en el mediano o a largo plazo. Y creo que, bueno, estamos tratando de generar una proyección a largo plazo y esperemos que el vecino la pueda acompañar, la pueda interpretar. Vos sabés que una de las estrategias de campaña de campaña de los candidatos o los precandidatos a cargos ejecutivos, por allí está pasando, uno la ve en diferentes lugares del país, en mostrar su equipo. Decir, bueno, yo no estoy solo, voy con este equipo. ¿Tenés equipo? Sí, tenemos un equipo muy interesante. ¿Y lo vas a mostrar en algún momento? Sí, cómo no. ¿Pero antes de las paso? Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, en realidad, en términos prácticos, lo estamos mostrando porque... ¿Te están acompañando por allí? Me están acompañando y fundamentalmente están en el acompañamiento del vecino en el día a día. Y están generando una militancia puerta a puerta con el vecino que es, te diría, demasiado interesante. Así que creo que es un equipo, muchos de ellos con muchísimo fogueo en la gestión local, otros muchos que quieren incorporarse y que quieren aportar su conocimiento. Muchos de ellos son referentes barriales que creo que va a ser, como dicen algunos ahí por ahí en el grupo, creo que va a ser un salto cualitativo muy interesante que queremos dar, en donde queremos que formen parte también referentes barriales que representen en realidad el sentimiento del vecino común. Y, lógicamente, con un cuerpo técnico que me parece que se está poniendo muy interesante, que hay muchísimos profesionales que se han sumado, lógicamente, no solo del rubro de la salud, sino que hay muchísimos otros profesionales que quieren acompañar el proyecto. Y reitero que fundamentalmente están dándose en la entrega con el vecino militante. Creo que la parte más técnica de elaboración de proyectos, creo que en cierta medida la han puesto en un segundo plano, en comparación con el fogueo del cara a cara con el vecino, que parece fundamental. Una última y te corro de esto. Sí, cómo no. ¿Cómo estás mirando las semanas previas al carnaval? Creo que el carnaval planteaba de movida para el año 2015 muchos desafíos. Creo que algunos de esos desafíos, creo que fueron muchos desafíos todos juntos, quizás. Mi humilde opinión, te puedo decir, más que nada como carnavalero, ¿no? No quizás, metiéndome, no quiero ser atrevido, porque nunca fui dirigente del carnaval. Sí, sí, sí. Puedo opinar como carnavalero. Y creo que tenían ellos, los dirigentes, muchísimos desafíos juntos. Algunos parece que vienen muy, pero muy bien barajados, y otros quizás queden pendientes para el año siguiente. Creo que el carnaval nos va a seguir interpelando a todos. Es realmente un desafío muy grande, que lo cuidemos, que aportemos entre todos, porque viene de la mano. Y es de todos. Y para todos. Y para todos. Y viene de la mano con una complejidad grande para que el carnaval no decaiga y siempre vaya queriendo repuntar. Bueno, creo que va a ser una buena prueba piloto de algunos aspectos que esta nueva comisión ha abordado, y seguramente va a quedar alguna materia pendiente para el año siguiente. Me dicen que no vas a tener el protagonismo que tenés cada vez que aparecés con un papelito, pero que vas a estar. Vamos a estar, sí, en el Club Tiro Federal, en la comparsa Aracheví, formando parte de la banda de música, que lo hicimos también con un grupo de... No van todos los de la batucada entero, sino que van una parte de esos músicos. Es una experiencia también muy linda. No es lo mismo, lógicamente, para uno que se coció en ese otro rubro, por así decirlo, pero es muy interesante, acompañando también a un amigo como el Tito Paoletti, a toda una banda interesante de músicos que tienen una trayectoria muy larga en el carnaval y que en realidad utilizamos también toda esa experiencia para aprender muchísimo. Bien, Martín, gracias. No, gracias a vos, Daniel, y un gusto, como siempre.